Juan Manuel, de Grado, de Estrada, es peruano, de Desco y de la Mayor de San Marcos. Juan Manuel, en ese minuto, perdón, Juan Manuel, coordina, disculpas, el grupo de trabajo Claxo sobre pensamiento geográfico crítico latinoamericano, por estar apurado, gracias Juan Manuel. Muchas gracias a todos por estar hoy acá, especialmente a los organizadores, a Claxo, a los Pablo, Romano y a ti por la invitación. Para mí es un honor, es casi un sueño, desde estudiantes siempre hemos visto los peruanos muy lejanos a Claxo, son pocos los centros miembros, y por eso agradecer a los directivos de Esco, a Eduardo Torche, a Molina Ceballos, quienes acogieron la idea de este grupo de trabajo el año pasado para buscar, y crear este grupo que en realidad es un proceso de hace 14 años, y por eso voy a contarles una historia. Y viene con antecedentes desde muchos tiempos atrás, pero voy a hacerlo en tres momentos. El primer momento, pues, es cuando David y Harry cuentan que los geógrafos llegamos tarde en la división académica de trabajo, ¿no? Porque siempre los geógrafos nos quejamos que estamos sin trabajo, todo el mundo habla de territorio y naturaleza, pero nosotros no estamos en la discusión, especialmente no estamos en la discusión de las ciencias sociales. Y esa es una verdad muy cruda, pero es cierta. Y entonces, ahí comenzamos nosotros a ver qué es la geografía. Justo acabo de llegar de un evento latinoamericano, el encuentro de geógrafos en América Latina en La Paz, Bolivia, donde cerca de 800, 900 geógrafos nos reunimos, y publicamos un libro muy pequeño, la primera edición español de Ruy Moreira, uno de los teóricos más importantes de Brasil sobre qué es la geografía. Él trata de, en ese texto, responder mucho de lo que, a través de la historia, del pensamiento geográfico, sigue en debate, ¿no? Si la geografía es una ciencia social o la geografía es una ciencia natural. Yo no voy a responder eso, pero sí puedo afirmar que la geografía, desde nuestro punto de vista, desde los que estamos en el pensamiento geográfico crítico latinoamericano, es una ciencia social y su objeto de estudios en poder. Porque para dominar el territorio, primero hay que dominar naturaleza. Eso es una premisa muy importante, que la tenemos muy clara, y que ha sido una ejecución desde estudiantes y ahora como investigadores o profesores. Y para nosotros ese es un claro ejemplo de lo que hemos estado trabajando en esta semana intensa ahí en La Paz, con muchas personas nuevas, otras personas que no conocemos, como dije anteriormente, en los 14 años en este proceso. ¿Y cómo surge este proceso? Pues un grupo de estudiantes de Colombia viaja por Sudamérica, al querer crear un evento académico de estudiantes, porque existen eventos estudiantiles de antropólogos, de sociólogos, de historiadores, pero no existía uno latinoamericano. Entonces, colombianos viajan por toda Sudamérica, recogen toda la información, hacen las redes, estamos hablando del año 2002, ¿no? No existían redes, solamente la mayor red era el Messi, ¿no? No sé si ustedes recuerdan. Todos creo que somos de esa autoridad de esa época, lo creo con más o menos canas. Y es un proceso que nos juntamos justamente en La Paz también, en 2003. Geógrafos de muchas partes del mundo, y algunos teníamos una inquietud, no estábamos a gusto de lo que nos enseñaban la geografía en nuestros países, especialmente en los países alegrinos, ¿no? Una geografía con una tradición políticamente correcta, una geografía con una tradición conservadora, para decirlo de alguna manera, militarizada o militar. Porque hay algo que ustedes tienen que saber, que no sé en la mesa, pero deben en esta mesa, en la de antropólogos, sociólogos, así como en el público, pero ustedes no tienen colegas militares, nosotros sí. Y si no tienen colegas militares, nosotros tenemos colegas militarizados. Gente, geógrafos que ansían ser militares. ¿Por qué? Porque la ciencia militar es la geopolítica. ¿Correcto? Entonces, tenemos a geógrafos militares muy emblemáticos en Sudamérica, el principal es Pinochet. Siempre, cada vez que han llegado al poder, siempre han agredido a la geografía. Pinochet cerró la carrera de geografía en la Universidad Mayor de San Andrés. Pinochet cerró la carrera de geografía en la Universidad Mayor de San Andrés. Fujimori cerró la geografía por pocos años acá en Perú. Entonces, siempre hemos sido agredidos con los mentales. ¿Por qué? Porque nos ven a los geógrafos civiles, a los geógrafos críticos, nos ven como subversivos, terroristas. ¿Por qué? Porque disputamos el poder del conocimiento de la información, que es el uso de los datos espaciales. Porque si nosotros renombramos la historia del pensamiento geográfico, la historia del pensamiento geográfico en el siglo XIX, la cartografía era sinónimo de geografía. ¿Y quiénes son los daños a la cartografía en sus países? Los militares. Y de esa producción de conocimiento de datos geospaciales, ¿a dónde va? A los países del norte. Y también a las empresas civiles, que van a ser parte final de lo que voy a hablar. Entonces, todo esto conlleva que siempre hemos sido agredidos. Pero gracias a esas agresiones que sufrimos en los años 60 y 70 en las dictaduras del Cono Sur y de muchas partes de Sudamérica, coincidió que duran una diáspora, especialmente de geógrafos chilenos. Hubieron geógrafos desaparecidos. Yo no conocí el caso, pero estuvimos en el 2011 en un evento de la UJI, Unión Geográfica Internacional, y que protestamos porque se hizo un centro de tortura en la escuela militar. Hicimos un evento paralelo, crítico, donde mi ponencia fue sobre la desmeditalización de la geografía. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque mucha gente desconoce que había un grupo de geógrafos chilenos que salieron como muchos exiliados, más de esos dos, tres millones de exiliados, pero salieron un grupo de geógrafos que ayudaron a que la geografía se desarrollara en muchas partes de Latinoamérica. Pedro Cunil en Venezuela, Eusobor Flores en Costa Rica y Graciela Uribe en México. Y que, de cierta manera, llevaron ese pensamiento crítico que se cocinó en Chile y que ayudó a que esas geografías, digamos, de diversas formas, mayormente de influencia francesa, ¿no?, pudiera beber de esta bibliografía que llevaban estos jóvenes o medianamente jóvenes profesores chilenos, y que junto con jóvenes alumnos lograron posicionar un pensamiento en sus diversas escalas y matices y coyunturas políticas de cada país, ¿no? En el Perú, que supuestamente tenemos, vamos a celebrar 70 años de tener una escuela de geografía, pues es muy complejo hablar de que se vivió este proceso, ¿no? Es una geografía tradicional, la geografía descriptiva, una geografía aplicada, una geografía políticamente correcta, ¿no?, y eso pues lleva, pues, a que los que vemos que la geografía es una ciencia social, no entramos a esa parte de lo que también fue un invento de ellos, que es la ingeniería geográfica, ¿no?, porque nosotros somos así, muy perversos entre nosotros, entonces, como algunos quieren ser ingenieros, quieren la ingeniería geográfica, y la ingeniería geográfica solamente existe en los países andinos. Es la disputa histórica que tenemos entre los geógrafos y los ingenieros geógrafos. Y ahora también estamos inventando otra subdivisión que es la ingeniería ambiental, ¿no? No sé a dónde vamos a acabar, pero por ahí vamos, ¿no? Y entonces, lo importante de todo esto es que conlleva cómo este pensamiento geográfico latinoamericano, en esos matices, en esos contextos, pues, nos encontramos en los jóvenes estudiantes en un momento muy importante donde también se juntaba otro grupo de caribeños, estudiantes cubanos, venezolanos y mexicanos, juntaron un evento que estudiantil en el 2002, y también tuvieron ese evento. Y en el Cuerno Sur se juntaron estudiantes chilenos, argentinos, y también tuvieron ese evento. Entonces, a través de las redes sociales nos juntamos y logramos concluirle que tenía que ser en el centro de Sudamérica, Bolivia, bajo las condiciones geopolíticas, las condiciones económicas, porque ustedes saben que los estudiantes solamente viajamos por tierra, ¿no? Entonces, nos juntamos cerca de 580 estudiantes, ¿no? Debatimos, yo me acuerdo que hasta ahora veo la misma sanguchería, veo el mismo caliente sanguchero en la Universidad Mayor de San Andrés, no ha cambiado mucho, pero lo más importante es que recordaba las horas y horas que discutimos, ¿no? 14 años después volvimos a discutir por otra escala, como profesores y profesionales. Y ahora, de otra manera, buscando el diálogo con las ciencias sociales. Ese fue el primer acuerdo que tuvimos la semana pasada. Tenemos, ya tenemos el grupo de trabajo de pensamiento geográfico crítico, tenemos que entrar en el debate de las ciencias sociales. Y para eso, es la primera vez que se hizo una mesa en un EGAL, un encuentro geográfico de América Latina, de pensamiento geográfico crítico latinoamericano. En las 15 versiones anteriores no se pudo realizar. Eso es muy importante, a pesar de que la escuela brasileña geográfica es crítica, es social, es política y va a la praxis. Pero no se sabe por qué sucedió, por qué no hubo ese impulso, eso es para estudiarlo, pero es muy importante decirle eso, ¿por qué? Porque nosotros si queremos hacer una geografía crítica latinoamericana, pero no podemos hacerse los brasileros. Es una escuela reconocida por los anglosajones y por los franceses, y eso es algo que hay que decirlo, con la tradición mintociana, pero también con la resignificación y la deconstrucción y los nuevos saberes que traen profesores como Carlos Walter Porto Don Calves, Ruy Moreira, Rogero Hansberg, Fernando Manzano, sé que mañana va a estar presente acá, y otros más como Rigoli Oliveira. Y bajo la tradición que tiene el geógrafo brasileño sobre el tema rural. Bueno, ahí tenemos un rato, pero la mayoría de sus objetos de estudio, muchos geógrafos brasileños es el tema rural, y eso es muy importante para nosotros. Entonces, en esos tres momentos nos juntamos estudiantes o a las profesionales, y también les vamos a contar que fue algo de locura de realizar un evento mundial en La Paz hace una semana. Por la Unión Geográfica Internacional, no lo hemos juntado con geógrafos de África, de Oceanía, de Norteamérica, de Europa, pero geógrafos anarquistas, geógrafos radicales. Vino la gente de Acme, vino el Journal Geologics, no me acuerdo ahorita el nombre, pero exacto. Vino gente muy importante, Simon Dalby. Eso es algo muy importante porque... Michael Shapiro, gente que hace geografía crítica en otros continentes, pero que no lo conocemos ni lo leemos. El otro día estábamos hablando sobre eso, el tema de las citaciones, ¿no? Las universidades se citan entre ellos, nosotros entre nosotros, entonces no hay un diálogo de saberes, como ver el tema de Lhasa. Entonces, eso creo que es muy importante, y estamos logrando eso. Y para eso, hace cuatro años, creamos, cinco años, creamos la Comisión de Estudios Latinoamericanos en una entidad colonialista como la Unión Jerafica Internacional, fundada por Yopold II, ¿no? Y que políticamente es conservadora y criticada muy fuertemente a Latinoamérica, pero existe ya una Comisión de Estudios Latinoamericanos. No existe una Comisión de Estudios Asiátricos, no existe una Comisión de Estudios Europeos, pero sí una de Latinoamericanos. Y sobre esos parados también estamos creciendo. Entonces, nos estamos abriendo el debate, y eso creo que es lo más importante. Entonces, cuando me produjeron el tema hoy día sobre ciencia y descolonialidad, pues, cómo no hablar de toda esta coyuntura, pero también es algo muy importante que bebemos también de las redes sociales, bebemos de la descolonialidad, ¿no? Bebemos de muchas escuelas, tenemos otras diferencias, no todos, no es porque estamos generacionalmente y tenemos coincidencias, tenemos muchas discrepancias, pero lo que sí estamos de acuerdo es que consideramos importante que la geografía también esté en crisis, como está en las ciencias sociales, como está el mundo, y eso es algo que hay que decirlo. ¿Por qué? Porque la naturaleza está en crisis, ¿no? Y eso es parte de lo que nosotros estamos viendo y queremos llamar a la reflexión. La primera reflexión está que lo que vivió Perú, lo que vivió Perú hace meses y que ustedes muchos están preocupados por el tema del ASA, sobre el tema de las situaciones, el tema de los desastres, las catástrofes y todo eso. ¿Cuál es su modelo negocio? Es el nuevo modelo negocio que tiene el capital, ¿no? El capital transnacional. Las financieras que están ubicadas en las aseguradoras y aseguradas en Europa, especialmente en Alemania, que los tienen cartografiados en una escala de 1 a 5 mil, donde conocen ya exactamente, tienen estudios y modelos donde van a hacer los desastres y donde van a implicar que ya no se apliquen las políticas públicas de mitigación de riesgos a estos problemas. ¿Por qué? Porque su negocio es el desastre, ¿no? ¿Y eso cómo se lo digo? No es que estamos en la geografía de la confabulación y todo esto. Hace dos años, en el 2015 se formó el marco Sendai. Ahí tenemos dos Sendai, todos los desastrólogos, gracias, se juntaron en Japón y coincide que tenemos que hacer un marco para poder ver que no sucedan estos desastres socio-naturales. no son naturales, ¿por qué? Porque el desastre al tener una ausencia en la política pública es social, ¿no? Especialmente ahora que es un modelo de negocio del capital. Y en ese sentido, estos, nos juntamos los académicos, los decisores de la política pública, y en el cuarto costado, los banqueros, ¿no? Eso fue en Perú, y yo imagino que en cada país de ustedes sucedió lo mismo. Entonces, ese es el nuevo modelo en el cual, ¿no? Se está moviendo el capital y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso y eso, por eso, yo los invito, vamos a hacer el pre-alas en Lima, en agosto. Hemos abierto una mesa, no sé si está Jaime Ríos Burgo por acá, ¿no? Y vamos a hacer una mesa sobre desastres socio-naturales, ¿no? Eso me parece muy importante. Y esperemos que en el próximo alas de Perú, en el 2019, podamos abrir el debate donde las ciencias sociales entre el debate de los desastres socio-naturales, porque me parece muy importante, porque para mí el detalle de que solamente en los desastres lo hemos visto como natural, y encima solamente un problema de infraestructura colegal, está muy equivocado ese enfoque. Es un enfoque social, es un enfoque histórico, que muy pocos están entrando, y yo los invito a que puedan ver todas estas cuestiones, porque necesitamos debatir esto. Y es algo que está acá, no es mañana ni pasado. El desastre es permanente y está siempre incubado. Y eso creo que es lo más importante. Y eso justamente, a la reflexión final, ¿hacia dónde va la geografía? La geografía, a mi entender, va a desaparecer. ¿Quién no lo dice? Esto. Todos tenemos una logra, una lógica de geolocalización dependiente de todo, todas las startups geotecnológicas, tiene una lógica de geolocalización. La geografía va a ser cotidiana. Y estamos en ese debate. La geografía se resignificó, la geografía ahora es geotecnología. Son tres carreras nuevas que van a ser las nuevas del futuro, según los estudiosos de lo que se viene para más adelante para la ciencia. La biotecnología, la nanotecnología y la geotecnología. Pero la geotecnología está acá. Ya el gen lo nos están metiendo. Pero también lo están privatizando. Están sacando un ISO, el 215 WTC, ¿no? Iba a ser propiedad privada. O sea, ustedes saben lo que es un ISO. Entonces nosotros estamos con una contracartografía. Como diría Horacio Capel, mapas ciudadanos, la geografía. Geografías que podamos hacer nosotros, al servicio de todos, con software libre y hecho para todos en la nube. Eso se puede hacer. Y para eso estamos también entrando a ese debate, con los computines, con la gente de ingeniería de sistemas, con la gente de ingeniería de software. Pero nos cuesta porque no somos una sociedad creadora en esos temas. Somos una sociedad repetitiva y usuarios de software pirata donde sutilmente nos vuelen clientes de esos sistemas de información que nos cuestan a nosotros 18 mil dólares. Teniendo un software libre cuesta cero. Y nosotros luchamos acá en Perú y en América de que esos software libres sean sean usados por los movimientos sociales, por los grupos vulnerables, por los gobiernos que no pueden pagar 18 mil dólares. Pero lamentablemente los 10 soles sí los compran porque hay una corrupción. Y cumplen los estándares. Pero no saben si es un software libre que es igual de potente, donado por gente del norte, geoactivistas, que donan los códigos y este software está libre. Entonces eso es algo muy importante porque eso no se sabe todavía dentro de las ciencias sociales. Y queremos abrir ese debate porque el tema de la ciencia es la tecnología y el saber y la descolonialidad. Eso también es descolonialidad. La no dependencia de las tecnologías del norte. Y eso me parece muy importante. No sé si estoy a punto de cerrar. Perfecto. Muchas gracias. 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 Gracias.